buenas tardes son las tardes aquí porque aquí son las 4 4 13 básicamente 7 13 de la hora hora de linda isla de puerto rico hora del este y hoy es noviembre 16 del 2018 estoy dando este vídeo para subirlo youtube lo voy a también a subir en vimeo y en facebook así que tienes tres lugares donde encontrarlo y luego lo voy a subir exactamente el momento que voy a sacar mi show en inglés quiero también darte una advertencia de que lo que te voy a decir yo es mi propia opinión tú sabes perfectamente bien que yo no soy un comerciante y tampoco soy un consejero financiero yo no soy como el consejero financiero yo me yo me baso a los a las situaciones como están pasando las cosas yo sé que este contenido de este vídeo puede ser usado en contra mí especialmente mis enemigos estoy completamente consciente consciente así que es también estoy completamente consciente que me puedo equivocar porque el único que sabe cuándo va a salir este dios sólo estoy dando y compartiendo mi análisis ok mis conexiones con la élite tienen muy poco que ver en esta presentación muy poco tú te darás cuenta porque ok estoy dando esta ventana basado en mi propio análisis de la situación actual y principalmente lo baso en mi fe en dios es lo que me mueve mi fe quien es el propietario de este evento no es el gobierno de irak no es el gobierno de eeuu aunque puede influir mucho porque es la misma élite es la misma élite la gente de poder pero en realidad los dueños de cualquier revaluación en el mundo entero tiene un nombre y esa entidad se llama los bancos nadie más tiene control nadie más tiene propiedades no control sino que propiedad así que los bancos son los propietarios de esta situación de subir el valor tienen que estar listos porque si no están listos van a perder grandes cantidades de dinero así que ellos tienen que ser notificados cuando la gente de poder tienen que dar los cambios de esta manera tienen que haber acuerdos porque lo vengo diciendo que cada cosa que pasa en el mundo entero pasa por acuerdos sin un acuerdo hay guerras así de sencillo quien lo controla es Dios Dios controla todo Dios controla tu realidad Dios controla las transacciones Dios controla los acuerdos Dios controla las guerras Dios controla todo si Dios te deja hacer una cosa es por algo detrás de eso de ahí viene la gran sabiduría del padre si Dios dejó el 911 es para traer cambios pero muchos de ustedes tal vez no tiene ni poquito de conocimiento de conocimiento como trabaja la sabiduría por eso Dios lo controla todo así que una vez que tú entiendas esto entenderás como las cosas se tienen que dar nosotros tenemos un mapa cuál es nuestro mapa es la profecía de King Clement ese es la mapa de ahí de ese mapa de esa profecía basamos como todo se está desarrollando ok y debido a ese mapa vamos sabiendo más o menos cómo cómo las cosas se desarrollan qué tan cerca estamos etcétera 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 las cosas que he considerado en la palabra profética que yo he aprendido las cosas que yo he aprendido acerca de la palabra profética o de las profecías es estas estas son solamente algunas de ellas la profecía nunca pasa de forma ordenada si te dicen los eventos si pasa el primer evento el segundo evento el tercer evento no pasa de esa forma el último momento el último evento puede pasar de primero el segundo puede pasar de quinto y así ¿por qué? porque Dios no piensa igual que tú no piensa igual que mí Dios sabe perfectamente bien cómo está haciendo las cosas la otra que la profecía es un misterio un misterio que muchas veces nos deja confundidos un misterio que aunque parezca tan descabellado no lo es la profecía raramente pasa de la forma que tú piensas muy raramente muchas veces tiene que decodificar la profecía a mí me ha tomado muchas veces eso así que estas son las cosas que yo he considerado para esta presentación pon mucha atención hechos ¿qué es un hecho? hecho que ha pasado no es un cuento de hadas una fantasía es algo que está sólido que ha pasado que está registrado en las noticias etcétera etcétera así que yo me paso por los hechos yo no me paso por las estupideces que se oye en dinarla noticias yo también me baso en las noticias aunque las noticias muchas veces son falsas las élites tienen ese ese control de que siempre siempre solamente van a dar lo que tú necesitas necesitas saber no solamente no te van a dar lo que tú quieres saber así que muchas veces tenemos que discernir qué realmente nos quieren dar a entender yo creo que muchos de ustedes entienden lo que les estoy diciendo también considerar las profecías que se han completado las que se han completado se han completado muchas más profecías en lo que es de Zimbabue que en lo que es del dinar pero hay una razón detrás de todo eso a propósito del Zimbabue aquí no se trata nada del Zimbabue aquí se trata de el dinar de Irak ok también es considerado los eventos financieros como este es un evento financiero necesitas necesitas ver lo que pasa en el mundo del comercio internacional del mercado internacional del stack exchange de la bolsa de valores etcétera etcétera así que cuáles son las profecías completas bueno las profecías completas lo único que se ha completado de la profecía que las monedas están devaluando cada cosa que vaya a caer tiene que rebotar ahorita no hemos visto solamente hemos visto una básicamente dos monedas que se han rebotado estamos hablando de la 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 de Turquía rebotó un poquito y de la libra de Inglaterra pero ahorita parece que cayó pero subió un poco todavía estamos esperando lo que los Estados Unidos remueva sus sanciones de Irán esa es parte de la profecía no ha pasado todavía ahora déjame explicarte algo antes que continúe con esta presentación acaba de salir la noticia de que Estados Unidos le ha demandado a Irak a que le dé poder adquisitivo a Irak a sus ciudadanos ¿cómo? ahorita te voy a contestar ok disculpen porque me acaban de molestar otra vez en el teléfono ok bueno sigamos con la presentación te estaba diciendo que acaba de Estados Unidos de darle de demandarle a Irak a que le dé que distribuye las ganancias de las ventas de petróleo hay una una ley que se llama la HCL en el en Irak y le ha demandado que le dé las riquezas a todos sus ciudadanos ¿qué quiere decir eso? le está pidiendo que suba el valor al dinar eso acaba de pasar está en video en inglés claro que yo di a las personas que no están en Richard yo les dije a Mahdi que es el básicamente el apellido del ministro de Irak a Mahdi había tomado una hora hablando con el embajador de Estados Unidos en Irak y pasó una hora y le pidió al embajador de Irak al embajador de Estados Unidos en Irak que quería hablar con Donald Trump Donald Trump no ha llegado a Irak desde que él cayó como presidente ¿por qué? porque él no se quería involucrar con el cabal yo reporté que a Mahdi es miembro de la nueva élite y ahora ha sido ordenado a que le dé poder adquisitivo a sus ciudadanos eso es lo último que ha salido ahorita y está saliendo exactamente en el día que estoy haciendo este video me equivoco o sea algo yo que tú no sabes vamos a seguir con esta presentación porque según lo que yo sé lo que me habían dicho a mí es que a Mahdi tendría que remover tendría que pedirle a a Donald Trump que remueva las sanciones de Irán a cambio de que él le suba el precio al dinar vamos a esperar a ver si eso pasa porque eso es profético estamos viendo que en la profecía dice que Dios va a remover la mano de América o de Estados Unidos sobre Irán para que los cristianos que vivan en Irán tengan su bendición deben tener poder adquisitivo así que eso pasó hoy apenas una hora pero todavía estamos esperando esta es una profecía que todavía estamos esperando también estamos esperando acerca de palestina si palestina si dice la palabra profética palestina debería adoptar la moneda de Jordania que también se llama dinar dentro de la de la palabra profética dice habrá una ruptura o rompimiento financiero del sistema claro y dice una pausa dice el dinar no está hablando solamente el dinar de Irak está hablando de toda moneda que se llama dinar yo he dado explicación de que hay varios países que tienen la moneda que se llama dinar hay dos que están devaluadas entre ellas aunque no está devaluada tiene un precio muy pequeño como es como básicamente 15 centavos es el dinar de Jordania dinero que fue usado en el pasado por palestina y yo les dije que palestina debería adoptar nuevamente el dinar de Jordania porque ellos no quieren nada que ver con Israel ahorita ellos están usando el shekel de Israel así que vamos a ver si esto pasa esta profecía pasa esta parte de la profecía pasa también estamos esperando la ruptura del sistema o el rompimiento del sistema como tú lo quieras llamar yo creo que muchas de las cosas que pueden pasar es como cuando le suban el precio al dinar de Irak sería una ruptura del sistema y por qué sería una ruptura del sistema porque las monedas no se devalúan de esa manera se evalúan debido al comercio se evalúan y se revalúan debido a la demanda y al suministro y si ellos lo hacen de la noche a la mañana esa es una ruptura se pasaron de lo normal ok así que estamos esperando eso porque una vez que pase eso el dinar se va a revaluar también estamos esperando que las divisas empiecen a revaluarse las divisas de todas estas grandes potencias económicas como el Vietnam Indonesia son potencias económicas China etcétera etcétera a que China logre un acuerdo como te voy a repetir los acuerdos con Donald Trump dentro de ese acuerdo yo tengo la información que China debería aceptar las condiciones de Trump para que se termine la guerra comercial debería enseñar el valor real de su moneda del yuan si China lo hace el resto de los países asiáticos y árabes lo harán por eso es muy importante porque el que te va a dar a ti todo este dinero el causante que te va a hacer a ti una persona próspera es la persona que tal vez tú odias tanto fíjate cómo trabaja Dios por eso que todas las personas que se dejan llevar por el odio terminarán exactamente de esa misma manera juzgados por odio yo se atacado vilmente por gente que así piensa por eso es que esa persona que tanto tú tal vez odias va a ser el que te traiga la bendición te lo digo para que te pongas a reflexionar y entre los latinos hay muchos que lo odian a Donald Trump también estamos esperando la liberación de todos los recursos que es eso la liberación de todos los recursos es básicamente la liberación si la liberación de los proyectos humanitarios hay proyectos humanitarios pero no te van a pagar más por tener tu proyecto humanitario eso es una falsedad ok esa es una falsedad eso no existe no hay un banco en el mundo entero que se va a beneficiar de algo que no le aplaza ni le tiene nada que ver los bancos están para hacer dinero no están para ser humanitarios que algún día los bancos puedan puedan cambiar sí pero eso tomará años estamos empezando solamente así que también dentro de los recursos que tienen que ser liberados están los proyectos humanitarios basados en este intercambio específicamente y también recursos como los naturales el oro el gas natural petróleo diamantes etcétera etcétera cuando los países empiecen a respaldar sus monedas sus divisas con los recursos naturales que tengan eso se llama liberación de los recursos diciendo vamos a usar la venta del café vamos a usar la venta de diamantes vamos a usar la venta de petróleo vamos a usar la venta de lo que tiene en nuestro país y basado esa venta y esa demanda con suministro vamos a darle un valor a nuestras monedas vamos a ver ahora lo que pasa en los eventos financieros que es lo que está pasando ahorita el down jones el down jones ha subido un poquito todavía está en 25 mil y algo más el down jones tendría está 25 mil en este preciso momento son las 433 horas del pacífico 733 horas del este todavía está 25 mil 413 con 22 que quiere decir eso todavía está salvándose esa es otra profecía de King Clement él dijo que él miraba que el arbi sucedería cuando llegáramos a 20 mil pero como tú sabes hay muchas cosas que me están impidiendo darte la luz verde decirte esta fecha va a ser el arbi eso solamente Dios lo sabe yo me estoy arriesgando con solamente darte una ventana no te estoy dando la fecha del arbi una ventana son específicamente de una fecha a otra fecha basado en mi fe no basado en un análisis financiero porque yo no soy un consejero financiero así que una vez entiendas una vez más esto entenderás qué es lo que yo estoy mirando y analizando el índice del dólar el índice del dólar todavía está muy pero muy fuerte está ahorita en estos precisos momentos a 96.43 hay gurús que han dicho que el dólar está ahorita a 70 centavos cuando tú cuando tú vas a escuchar a un estúpido o una estúpida que te dice mentiras no malgastes tu tiempo eso es mentira el dólar se está acercando al 100% de su potencial si acaso sucede la revaluación del dinar en un precio positivo en contra del dólar cuando estamos hablando de un precio positivo estamos hablando que puede valer 40 puede valer 25 centavos puede valer uno con uno eso sería el rompimiento del sistema también porque ningún país oye si todos los países de Europa no lo están haciendo con un dólar tan fuerte como ahorita que tenemos que te hace pensar que un país lo tendría que hacer eso no tiene lógica así que escucha bien a la lógica antes de caer en falsedades la ruptura o rompimiento del sistema eso es todo la ruptura es o rompimiento del sistema es dejarse ya de depender del comercio en contra del muchacho más grande del papi que es el dólar americano de eso se trata todo de eso se trata todo y entonces tenemos que ver donde está el quiebre donde está la ruptura donde está el rompimiento esos son los eventos financieros que estoy viendo yo el choque financiero si algo pasa como los bonos en la bolsa de valores al caer los bonos que crees que va a pasar si va a pasar a caer los bonos tendrían que sacar nuevos bonos con nuevos valores en tecnología especialmente eso podía desencadenar también los valores de todas las divisas del mundo no ha pasado todavía el otro que es el que no quiero que pase ahorita sería el colapso financiero cuando todo se venga abajo sabemos perfectamente bien que viene el colapso financiero eso no es una mentira cuando suceda los bancos van a pedir rescate interno y a nosotros no nos conviene que pase las noticias yo solamente estoy viendo lo que pase del fondo monetario internacional en inglés se llama IMF también las noticias que sale en dirac o de bancos esas son las tres entidades que yo le pongo atención nadie más hablemos de las noticias del IMF del IMF tenemos este y es muy importante en el IMF dice que los bancos centrales deberían considerar emitir dinero digital dice Lagarde el Lagarde es la secretaria del fondo internacional de la IMF esta noticia salió en noviembre 14 de este mes no voy a hacerle un clic al enlace porque este es un enlace este es un enlace y sale ahí que los bancos básicamente ya están ya están pidiéndole y empujando a que nos vayamos cashless que es cashless que no dependamos del dinero papel todo va a ser digital y yo se lo dije a todos una vez que todo el mundo empiecen a cambiar vamos a la transferencia de terminar básicamente ya no usar dinero de papel ¿por qué? ¿por qué están empujando? porque las élites están empujando a que terminemos usando moneda digital moneda que solamente existe en las computadoras moneda que solamente existe electrónicamente por control eso es todo por control para controlarte lo que tú gastas para controlarte cuánto ganas para controlarte absolutamente todo y hay mucha gente que se que se que se pone tan excitante cuando oye la palabra quantum system o sistema cuántico no tiene nada que ponerte tú contento es solamente control de tu vida ¿por qué? porque el diablo va a querer matar tu bebé tu bendición ese es el bebé el bebé antes que vayas a cambiar durante estés cambiando y después estés cambiando eso lo vengo repitiendo tanto en inglés como en español el diablo no para de joder parará cuando Cristo regrese así que viene la situación de no dinero papel por eso primeramente Dios si es que me da Dios la licencia de regresar voy a dar clases de criptomonedas es muy pero muy importante eso ok la otra noticia es en los bancos yo vi un intel donde dije que los bancos ya se están transfiriendo a los estándares de Brentwood Woods que es eso el Brentwood Woods en los estándares del oro y la plata ese sistema el sistema de oro lo tuvimos hasta 1970 que alguien un presidente se le ocurrió venderse a la élite y dijo ya no más ahí fue el nacimiento de la de las monedas fiat vamos a regresar a esos estándares entonces esto fue una esto fue una intel y mucha gente dijo ok que bien pero no se dio cuenta lo tremendo que venía eso y de repente al siguiente día que yo di esta intel el precio del oro empezó a moverse no es casualidad o si también tuvimos una noticia este enlace si lo voy a apretar se llama la remonetización del oro es mucho más cerca de lo que muchos se dan cuenta esta es una noticia en inglés salió el día después de que yo di mi intel aquí está fíjate bien en esta noticia la voy a hacer la voy a traducir en español para que entiendas ya me faltan 15 minutos para hacer mi show en inglés así que tengo que apresurarme en esta en esta demostración en esta noticia tengo que esperarme ok ya estamos acá en la remonetación del oro es mucho más cerca de lo que muchos se dan cuenta hacer el oro dinero si hacen el oro dinero todas las monedas que están respaldadas por oro será el nuevo oro será oro pongan mucha atención el papel la moneda de papel los billetes que ustedes usan serán basados en oro algunos de ellos van a valer hasta más que el precio del oro y otros van a valer exactamente como el oro vale temporalmente eso va a pasar temporalmente no va a durar mucho tiempo después de eso nos vamos a mover a la moneda digital ok así que en este artículo vas a ver que dice así la política monetaria es un gran en una gran parte responsable de las condiciones del mercado que tenemos hoy nos guste o no la planificación central de los mercados de capital permanecerán con nosotros en el futuro previsible los flujos de la capital dependerán tanto de los fundamentos del mercado como la política esto es muy cierto para el oro el oro se deshizo formalmente en 1978 con el acuerdo de jamaica ahora está siendo remonetizado este documento tiene como objetivo responder a las preguntas de cómo y por qué los jugadores serios en el mundo de las finanzas están adquiriendo enormes sumas de oro físico eso lo estamos viendo todos los días en las noticias cuando pase eso va a haber una escasez de oro y cuando pase la escasez de oro que crees que va a pasar el oro se va a ir al techo si ustedes cambian el dinar con mucha atención si ustedes cambian el dinar cuando el oro puede pasar en un día puede pasar dos días esto podría ser una locura ok si esto pasa cuando ustedes cambien si ustedes cambien cuando pase cuando el oro tampoco no tiene un valor de como 120 va a ser rico también pero qué tal si para el momento que irak revalúe el oro sube de precio es hora de volverse loco porque el dinero el valor del dinar subirá 3 5 no sé sería una locura pero la ventana que te estoy dando yo es muy improbable que eso pase porque es corta algunos de ustedes van a cambiar hoy ahorita porque yo entiendo que muchos de ustedes tienen muchas necesidades yo no te estoy criticando criticando el 120 que tal vez pueda ser el precio que ellos quieren dar te hará la opción de cambiarlo a ese precio muchos de ustedes más del 80% 90% cambiarán bajo esa tasa de valor y otros como yo solamente vamos a cambiar lo que necesitamos porque el precio va a ir más arriba como lo sé yo esa es solamente mi opinión vuelvo a repetírtelo es mi opinión solamente estoy compartiendo mi opinión ok yo no soy un consejero financiero así que déjame enseñarte lo que tú no ves lo que tú no ves en mi mi computadora así que déjame enseñarte exactamente de qué estoy hablando ok ok permítame ok esta es la noticia que acabo de leer disculpa que no me había dado cuenta que no lo estaba viendo se llama la remunitación del oro que está mucho más cerca de lo que muchos se dan cuenta son las 4.49 apenas tengo 10 minutos para terminar esta presentación la política monetaria es en gran parte responsable de las condiciones del mercado que tenemos hoy nos guste o no la planificación central de los mercados de la capital que permanecerá el oro se deshizo formalmente en 1978 de acuerdo en el acuerdo de Jamaica ahora está siendo remunitizado esto es lo que te acabo de leer yo entonces esto ya es una noticia los bancos se están llenando y regresando a los estándares de oro los países están comprando todo el oro que puedan comprar y cuando tanto los comerciantes como los jugadores como los que corren el trade los brokers todo el mundo empiece a comprar oro a los locos va a haber escasez cuando pase la escasez va a haber una locura ok muy bien entonces esto es la situación que nos espera la otra noticia es que finalmente el banco central de Irak ha revelado la cantidad de reservas de dinero en efectivo y oro actualmente que tiene porque lo hizo porque todas estas cosas del oro han salido exactamente un día después que yo reporté que los bancos estaban ya transfiriéndose a los estándares de oro porque los bancos son los que tienen el control de toda revaluación por eso ahora te voy a voy a compartir con ustedes lo que yo lo que mi padre me ha dicho a mi que pasará cuando salga el ARB de aquí te diré cuál es tu ventana lo que Dios me ha dicho a mi es que cuando sea cuando pase el ARB será un día festivo ok de acuerdo con Linda que es otra profeta el ARB sucedería un martes de un día dentro de un mes de 30 días martes dentro de un mes de 30 días el único mes que queda ahorita de 30 días es noviembre también Dios me ha enseñado a mi que los números y los símbolos son importantes habrá una navidad en noviembre me dijo una vez Dios dijo este noviembre va a haber navidad también le llamó noviembre del recuerdo para las personas que no saben pero yo puse con todos que me están siguiendo yo puse una adivinanza esa riddle y cuál es la adivinanza déjame enseñarte cuál es la adivinanza te voy a revelar a ti muchos de ustedes no pudieron decirme nada la adivinanza va así tiene 4 tiene 11 y tiene poder y muchos de ustedes empezaron a darme fechas que no son ahora te voy a mostrar por qué dije sí sí es la adivinanza la adivinanza es una fecha sí lo es pero no fue la fecha que tú creías noviembre es el onceavo mes del 2018 11 tiene 4 ¿por qué? y también tiene 11 ¿por qué? bueno la fecha es el 22 de noviembre ¿cuál es la mitad de 22? 11 ahí salen dos 11 11 que es el mes de noviembre y los dos 11 son tres 11 ¿cuál es el cuarto? si solamente tenemos tres 11 el 2018 lo sumas y te da 11 11 11 11 el número 11 tiene un significado divino y también tiene un significado cabal ¿pero por qué? porque el cabal usa números que son divinos de Dios porque este es una guerra espiritual por eso el 11 representa reseteo prosperidad etcétera 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 así que esta fecha el 22 de noviembre es la fecha con más poder energético en todo todo el año 2018 el 22 de noviembre recuerda que yo te dije que era un día festivo ¿no? bueno déjame decirte algo tendría que ser un martes noviembre 22 es el día de dar gracias llamado Thanksgiving pero en noviembre pero en noviembre 22 cae un jueves entonces tú dirás te equivocaste no porque yo no fui el que me equivoqué la profeta tampoco se equivocó vuelvo a repetirte y aquí te voy y aquí te voy a demostrar que Dios no piensa como tú recuerda lo que dijo Linda recuerda que hay dos eventos no uno uno es cuando le suban el precio de dinar el llamado arbi y el otro es el cambio público son dos eventos separados uno no puede pasar uno no puede pasar antes del otro para nada por eso es que muchos los gurús te vinieron engañando todo el mundo te dijeron no esto se va a hacer privado nunca se dio y muchos en Puerto Rico se van a quedar esperando perdónenme el siguiente martes es el 20 de noviembre y tú dirás cuál es el día festivo en los Estados Unidos no se celebra nada y quién te dijo que no bueno no fue en Estados Unidos pero Dios no piensa igual que tú así que sabías que el martes también un día festivo si lo es en Irak el martes 20 es un día festivo muy importante cómo te quedó la cara ahora déjame decirte algo el martes 20 en Irak los bancos no van a trabajar debido a este día festivo el stack exchange en Irak va a estar cerrado debido a este día festivo pon mucha atención que se celebra el martes en Irak déjame hacerle un click acá y te voy a decir es de un profeta se llama Imam Hussein déjame enseñarte qué es lo que pasa cuando tú veas esto te darás cuenta cómo es cómo tiene la influencia los musulmanes en ese país aquí dice que han decidido suspender todos los trabajos fíjate cómo cómo tiene influencia este hombre este este profeta en una nación que el comercio completo tiene que ser parado qué es lo que me dijo Dios tiene 11 tiene 4 y tiene poder este profeta tiene el poder de parar toda una nación y de que dejen de ser dinero así que Dios no se equivocó la bolsa de valores de Irak decidió suspender su labor el próximo martes la bolsa de valores de Irak decidió suspender su trabajo el próximo martes de noviembre como motivo del nacimiento del profeta la bolsa dijo en un comunicado el jueves que las sesiones de negociación se reunirán el siguiente día que es miércoles 21 de noviembre la bolsa de valores de Irak suspendió su trabajo el 30 de octubre en el año del año pasado por motivo de la conmemoración del aniversario de Imam Hussein ahora tú te preguntarás quién es Imam Hussein ahorita te voy a responder eso ok te voy a decir quién es quién es el profeta Imam Hussein el profeta Imam Hussein fue un mártir básicamente este hombre se enfrentó a más de 30 mil soldados ellos solamente eran como 70 fue un mártir y él prefirió morir por la justicia de la gente y por la liberación y por la libertad por eso es que todo el mundo lo respeta este hombre este hombre fue el nieto de el principal profeta de la religión musulmana Mohammed ok así que fíjate bien cómo está cómo Dios cómo Dios cómo Dios mueve las cosas qué es lo que busca la gente en Irak lo que busca es justicia porque no se le da el poder adquisitivo lo que busca es libertad porque cuando tú tienes dinero tú tienes libertad de hacer muchas cosas todo está en acordancia acá así que para que veas ok recuerda que los musulmanes y los símbolos son muy importantes muy importantes si no lo crees mira esto Adid Abdul Mahdi es el primer ministro de Irak él es el nuevo ministro de Irak porque es un símbolo por su apellido Mahdi Mahdi ¿qué es el Mahdi? Mahdi es literalmente un redentor ecatológico del Islam que aparece y gobernará durante 5 7 9 o 19 años según diferentes interpretaciones antes del día del juicio literalmente el día de la resurrección y librará al mundo del mal muy contrario a Bari todo el mundo lo odiaba él y yo lo dije todo el tiempo mientras que los gurus te decían no todo el mundo le encanta a Bari a Bari es una linda persona yo se te dije no él es corrupto eso te demuestra que tus gurus no saben absolutamente nada no hay referencia al Mahdi en el Corán solamente en el Hadis el Hadis es otro libro sagrado de ellos entonces ¿qué hemos aprendido? número uno que el próximo martes 20 es un día muy importante para el mundo del Islam también hemos aprendido que es el símbolo de la justicia del sacrificio para los shias porque hay dos denominaciones shias y sunnis ¿cuál es la religión que impera en Irak? los shias el stack exchange no trabajará ese martes con mucha atención y que nuestro día festivo en los Estados Unidos que tenemos este mes es el jueves el 22 la fecha con más energía en todo el año el 11 11 11 11 11 el día de dar gracias dime una cosa ¿no sería bello que tú le dieras gracias al Padre que tu vida ha cambiado ese mismo día? son a las 5 de la tarde ya son las 8 y 2 así que me tengo que apresurar considera las palabras que he estado diciendo cada rodilla se doblará todo el mundo glorificará al Padre él será glorificado también los profetas lo han dicho la profeta Jolene Whittaker el noviembre del recuerdo el profeta Hank Conneman el 2018 el año de los récords mundiales y la transferencia de riquezas el profeta King Clement el árbi caerá en la temporada de fall en inglés otoño ¿en qué temporada estamos ahorita? otoño pero lo más importante de esta profecía por lo tanto habrá una ruptura en el sistema financiero en el medio oriente la ruptura para saldrá del medio oriente el dinar y dirán ¿por qué? ¿por qué ahora? la palabra profética del que dirán ¿por qué? ¿por qué ahora? es un misterio siempre me ha dado miedo eso para la profética ¿por qué? te voy a dar solamente algunas de las razones por qué la gente podría decir ¿por qué? ¿por qué ahora? una es porque la gran mayoría dentro y fuera de los dinaristas consideran que la inversión del dinar es una falsa por eso puedan decir por qué y por qué ahora muchos han perdido la fe dos porque algo se dirá por parte de Iraq o Trump ya se dijo Trump le dijo a Iraq súbale y dele las ganancias del petróleo si lo tienen que hacer tienen que subir el precio del dinar ¿pero qué pasa? ¿qué tiene malo de eso? te voy a decir que tiene malo de eso todavía existe la maldad en Iraq algo va a pasar así que tenés que estar bien preparado para lo mejor y para lo peor que después de tanto tiempo esperando todo el mundo se salga de esto esta es otra de las cosas que yo he tenido miedo si no sale esto mucha gente se va a salir y cuando salga cuando Dios quiera que salga eso sería otra la gran razón porque diga y bueno ¿y por qué ahora? ¿qué tal si esto pasa mientras esta que está cerrado? ¿te acordás que te dije yo que el martes va a cerrar? si cambia el valor del dinar ¿acaso no sería una razón creíble injustificable de que la gente se diga ¿por qué? ¿por qué ahora? sí lo puede ser ¿no? lo que sí yo sé que todo el mundo va a estar sorprendido lo que he encontrado ahorita es una tendencia el dinar se está revaluando pero no se refleja en la página estoy hablando de la página del banco central dirá ahorita está baja si tú te metes no te puedes meter ¿qué están haciendo? esperemos que estén dando nuevo valor ¿no? el IQD changes rate básicamente esta da una página que no tengo el tiempo ahorita porque ya se me hizo tarde donde que se está revalando a 12.000 ¿ok? bueno la mejor manera es que salga a 12.000 la tasa porque después del borro de los 3.000 sería más fácil si borran los 3.000 recuerda que una taxa que la tasa es de 11.90 ¿ok? y si borran los 3.000 caería a un dólar con 20 centavos ese precio ya fue planificado por el departamento de planes en Irak ¿ok? y eso es lo que ellos planean hacerlo vamos a ver si lo logran porque según la palabra por palabra profética tendría que devaluarse otra vez devaluarse quiere decir 12.000 el nada 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 y de repente algo en conclusión ¿cuál es nuestra ventana? esta es tu ventana tienes tú tienes tú desde hoy viernes hasta el noviembre 22 al menos tendríamos que ver lo profético el algo nada 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 y de repente algo ¿ok? gracias por tu atención muchas gracias por tu atención espero que hayas disfrutado esta esta presentación y ahorita la voy a subir para youtube y para todos los medios ¿ok? buenas noches esta la voy a subir a la